Hoy recomendamos número 273 RV... 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 Hoy recomendamos número 273 RVD Acción y... Acción y... Lo he dicho bien el V Es que me atascó porque no sé de qué más decir Escena 7 eso, coño Hoy recomendamos número 273 RVD, escena 7 Tenías un solo trabajo Muy buenas a todos, somos Roti y Síncope Muy buenas Y hoy recuperamos una de esas esencias que nos hacía al principio del canal Traeros cosas que a muchos les sorprendía Y son películas de, bajo presupuesto, películas fun footage Y sobre todo películas de paranoias temporales Exacto, esta es una de esas que se une al grupo de películas O al género de películas de paranoias temporales Y que además de estas películas que te rayan bastante Y que tienen un guión bastante complejo Decir que esta película es un Juan Palomo en toda regla Para quien no lo entienda, Juan Palomo yo me lo quiso Yo me lo como significa de que solo tiene a dos personas Trabajando en la totalidad de la película Dirección, guión, fotografía y actores La película de la que hablamos hoy es RWD Película del 2015 americana Pero ¿de qué trata RWD? Bueno, esta película es muy sencilla en la premisa Y además le vamos a decir de una forma que resulte bastante apetecible Y es la que también lo ponen en las, como lo ponen en las páginas especializadas Esta película nos presentará a estos dos protagonistas Que estarán buscando fantasmas y se encontrarán con ellos mismos Es increíble como una película puede conseguir que la gente que la vea La desprecie y diga esto es lo peor que he visto O todo lo contrario, la gente la vea y diga Esto es quizá la octava maravilla del fun footage paradoja temporal Es decir, que es una película que tiene muy bajo presupuesto Como hemos dicho y no requerirá de muchos efectos Ni de muchas tramas enrevesadas Para conseguir que estemos pendientes de todo lo que está ocurriendo en pantalla Exacto, la trama es sencilla en la par que compleja Porque es de estas típicas películas que el rollo de paradoja temporal Pues cuesta un poco Por lo menos a mí, ya sabéis que a mí me cuesta bastante Cuesta un poco cogerlo y es como que tienes que estar bastante pendiente de la peli Pero a la vez es una peli redonda que une más o menos todo lo que quiere unir Exacto Y que se entiende y se puede coger No es una absurdez estas paradojas temporales hechas a lo tonto Decir que como edición de película Porque estas películas con paradoja y al revés Falso documental Hay varias cosas que suelen molestar mucho Una es la excusa de la cámara La otra es cómo está tratada la paradoja En este caso la verdad es que al ser tan sencillo Y tener un presupuesto tan bajo Juegan es con eso para mostrarnos todo lo que vamos a ir viendo Decir que el director Matt Stewart es su primera película ¿Vale? Es debutante, es un chavalito bastante joven Y que por lo que hemos oído al parecer se le subió bastante a la cabeza haber hecho esto Se le subió bastante a la cabeza Así que por eso quiero decir que mucha gente se le echó encima de ¿Qué hostias has hecho? Pero mucha gente le alabó por el gran trabajo que hay tras RW Sí, es como que parece que se les va la olla, ¿no? De estas pelis que parece que se han tomado pues cuatro pastillas de más o de menos Y que pues montan una rayada impresionante mental, ¿no? Pues esa es la sensación que creará esta película Y que a nosotros tanto nos gusta y queremos reivindicar con esta peli Además de Matt Stewart tenemos a Adam Hartley Como he dicho ellos son director, guionista, actores y absolutamente todo Decir que dura 77 minutos y que aparte de que dure hora y 17 Sí que hay que reconocer, ya sabéis que nos gusta también deciros la verdad Aunque sean películas que nosotros lo recomendamos Es que quizá hay un 10-15 minutos que quizá lo alargan demasiado Para que no quede medio metraje y quede un largo metraje de hora y cuarto ¿Vale? Pero tampoco es algo que moleste Es algo que podéis disfrutar o que podéis ya ir con preaviso un poco del final Si decís, hostia creo que se alarga Ya lo tengáis claro Aparte de eso creo que es una película que los fans del falso documental Vais a disfrutar mucho Y los que no estéis acostumbrados pues quizá os resulta la película Hostia, pues no es lo que yo me esperaba Pero sea cual sea la cosa, por favor dejadnos los comentarios sin spoiler Los fans de las películas de falso documental Y los fans también de las películas del género de ciencia ficción De paradojas temporales Creo que ambos cinefilos disfrutarán de esta película Porque trae mezcladas muy bien y complementadas esas dos cosas No es la mejor de paradojas temporales Ni mucho menos la mejor de falso documental Pero sí que en su conjunto está bastante bien Yo la recomiendo de verdad Esta la tuvimos en el top 10 películas paradojas temporales Que si no conocéis nuestro top lo tenéis aquí en la descripción del vídeo Bajad y le clicáis Porque allí encontraréis 10 películas que son para nosotros De lo mejorcito de este género Algunas no están por ser demasiado conocidas O porque para nosotros no son tan buenas Como quizá las webs especializadas las pintan Así que hoy os dejamos con RWD Película del 2015 americana Y para la pregunta ¿Tenéis experiencias con cámaras? Es que creo que nunca os lo he preguntado Pues no Yo creo que no Quizá es algo que mucha gente dirá Hostia pues no Pero yo es que soy una persona que siempre me ha gustado mucho Ir con la cámara filmando O cuando era pequeño La típica videocámara que quizá Tenían vuestros padres de esta país de vacaciones O cualquier cosa ¿Tenéis experiencias con grabaciones? Ya sea actuales con el móvil O ya sean más antiguas con videocámara ¿Tenéis alguna paranoica o alguna extraña que nos queráis contar? No, yo no, yo no Vamos, me quedo callada porque yo no tengo ninguna experiencia con cámaras Ni he sido nunca una persona que le haya gustado grabar nada Ni incluso hacer fotografías tampoco Ni hacerlas, ni salir, ni nada de eso O sea, el tema a mí de la cámara Esto es la mayor experiencia que tengo Vapiro Eh... Así que nada Hoy os dejamos como hemos dicho con RWD Gracias 5P Como es el Matirroten A vosotros, nos vemos en la siguiente Venga, gur A ver... ... ... Gracias por ver el video.